Hola a todos chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal y en el día de hoy vamos a hablar de la banca privada. Bueno, creo que han sido muchas las personas que me han consultado a lo largo de todos los meses, todos los años que llevo en YouTube qué opino de trabajar dentro del sector de la banca privada, cuáles son las cosas buenas, cuáles son las cosas malas y qué formación es la requerida para trabajar en un sector como este. En el día de hoy me voy a mojar, voy a hablar de las cosas que me gustaron, las cosas que quizá no tanto. Ya sabéis que esto lo he dicho en redes sociales muchísimas veces, yo estoy súper agradecido y creo que lo que aprendí en esa etapa de mi vida en pocos sitios lo he conseguido, pero en cualquier caso todo tiene matices y me apetece hablaros de qué es lo que hay por dentro, básicamente. Luego este vídeo también está realizado en colaboración con Intefi, que es la escuela de negocios de zona value, ya sabéis que es uno de los marketplaces de productos financieros más grandes que hay en España y bueno, en el que vamos a hablar de todas las certificaciones relacionadas con el mundo de la banca privada. Como sabéis, dentro del asesoramiento nos podemos especializar de muchísimas maneras, una de ellas que hemos hablado miles de veces en el canal es el CFA, pero bueno, luego hay otras certificaciones que son muy ad hoc, ya sabéis, pues hay unas que son de contabilidad, hay otras que son de compliance, hay otras que son de muchas cosas. Pues específicamente, que sepáis, y las vamos a ver ahora en esta página web de la CNMV, que son las que acredita todas aquellas que nos van a permitir poder trabajar en España en calidad de asesores, pues una de ellas va relacionada con el Wealth Management. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de un curso que desde Intefi se va a lanzar dentro de poquito. Yo personalmente voy a participar en él, me apetecía hacer algo distinto a lo que es el CFA, creo que el asesoramiento cuanto más amplio mejor, y bueno, pues me apetecía especializarme un poquito. Así que nada, creo que ha quedado un vídeo que os va a gustar bastante, me voy a mojar, como digo, y vamos a por ello. Bien, en primer lugar, vamos a definir qué es esto de la banca privada. De una manera muy sencilla, se trata de un servicio privado, de un servicio exclusivo, que dan algunas entidades financieras a sus mejores clientes. Es verdad que desde fuera se suele ver como un servicio, pues, muy elitista, un servicio que es complicado de acceder a él, porque obviamente los requisitos que tienen las empresas, los bancos, las entidades financieras, pues suelen ser más elevados, y como digo, es un servicio personalizado que se da a los mejores clientes. Como vosotros sabéis, yo estuve trabajando en MAFRE Asset Management, o en la gestora patrimonial de MAFRE, y realizábamos labores de banca privada. ¿Y en qué consistía, básicamente? Pues se trataba de ser ese asesor 360, que velaba por los intereses de nuestros clientes, pero no solo en el plano de inversiones, sino también en el plano fiscal, en el plano de planificación financiera, ya sea, pues bueno, suya personal, de sus hijos, de su empresa... Bueno, la verdad que el conocimiento que había que tener, sobre todo de productos aseguradores, de productos que estaban un poco a caballo entre lo económico y lo fiscal, pues la verdad es que, bueno, había que saber de todo, ¿no? Entonces, como os he dicho en este vídeo, voy a mojarme, voy a hablaros de las cosas que más me aportaron y aquellas que, bueno, que quizá, pues me costaban un poquito más, ¿no? Y bueno, yo creo que ese aspecto de conocimiento, ese aspecto de siempre estar aprendiendo, ese aspecto de estar viendo cómo se desarrollan los mercados y tener que adaptar muy mucho las carteras de fondos de inversión, cada cliente es un mundo, pues bueno, yo creo que es una de las cosas que más me gustaban, ¿no? Ese día a día. Luego hay otra cosa también muy interesante y es que, obviamente, pues es un trabajo que va muy alineado con los intereses de los clientes, porque si tú estás haciendo un buen asesoramiento o estás trabajando de la mano con un cliente y lo estás haciendo bien, ese cliente, pues está revalorizando sus carteras, está ganando dinero. Y por lo general, pues un cliente que está a gusto, un cliente que está satisfecho, te da referencias, te da, pues bueno, referidos, te atrae negocio, ¿no? Eso sería un poco la conclusión. Entonces yo creo que esas dos patas, para aquella persona que sabe combinar muy bien el plano comercial con el plano de análisis, con el plano de asesoramiento, pues sin duda que, bueno, es una de las profesiones con las que más bien pagado puede estar, sin ningún tipo de duda. Luego, por otra parte, sí que es verdad que entre las cosas que me costaban un poquito más, es que en algunos momentos, pues no era tan dinámico, ¿no? A vosotros sabéis que, bueno, que a mí me encanta estar analizando empresas, me gusta, pues, meterme en el barro, ¿no? Y tratar de llegar, pues, a los balances, a las cuentas de pérdidas y ganancias, es decir, llegar a un grado de detalle muy, muy grande. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estás haciendo una planificación financiera, cuando estás haciendo, pues, una labor de banca privada, uno de los productos que más se utiliza, pues, obviamente son los fondos de inversión. Se trata de vehículos que nos permiten, pues, bueno, para el gestor, para las personas que trabajamos dentro de la banca privada, pues, no tener que llegar a ese grado de detalle y confiar y delegar, de alguna manera, pues, esa gestión de las carteras en, bueno, en otras entidades, ¿no? Pues, fondos de inversión de J.P. Morgan, de Morgan Stanley, de Benny Melon, bueno, de muchísimas, ¿no? Y nos permitían, pues, agregar un check más, una capa más de seguridad, pues, aportándola a través de fondos de inversión. Entonces, bueno, de alguna manera, esto está muy bien por el hecho de que, bueno, te permite centrarte en otras cosas que probablemente, pues, fueran más importantes, pero a mí como que siempre se me quedaba esa espinita de que yo lo que quería hacer, pues, era una parte más analítica, ¿no? Una parte más de análisis de empresa. Entonces, bueno, esta sería, más o menos, esta pequeña conclusión que yo saco después de todos mis años de experiencia dentro de este campo. Y, por otro lado, una vez ya hemos explicado todo esto, vamos a resolver una de las grandes dudas que me soléis plantear, y es, Héctor, ¿qué necesidades formativas o qué tengo que estudiar para dedicarme al mundo de la banca privada? Lo que tenemos aquí es el listado de títulos y certificaciones homologados por la CNMV en, bueno, que cumplen con toda la normativa MIFID II. Como ya hemos hablado muchas veces en el canal, pues, este listado es muy extenso, incluye muchísimas, muchísimas certificadoras, y concretamente en el día de hoy nos vamos a centrar en esta de aquí. Son aquellas certificaciones expedidas por el Chartered Institute for Securities and Investments. El CISI viene a ser, pues, muy similar a ese CFA, a ese CFA Institute, que certifica, pues, obviamente, los conocimientos de cada uno de los alumnos que pasan por allí. Como es el caso del CFA, pues, tenemos diferentes niveles. El primero, pues, sería el más básico, que sería el de Introducción Internacional a los Valores en la Inversión, que simplemente nos sirvería dentro de lo que es la categorización de la CNMV para informar, y luego otros tres de asesoramiento. En el día de hoy, y concretamente aquel que voy a estudiar a partir de ahora, va a ser el Certificado Internacional de Gestión de Patrimonios e Inversiones. Bueno, como he dicho muchas veces, el CFA, pues, es un examen más global, es un examen que cubre muchísimos temas y muchísimos contenidos, pero me apetecía la especialización específica en algo relacionado con Wealth Management. ¿Por qué a través de CISI o a través de otro certificador que no sea nacional? Que esto tampoco es nada malo. Pero sí que es verdad que este punto de que sea Certificado Internacional, para aquellas personas que tengan el interés o la intención de trabajar en extranjero, por el hecho de que CISI es una certificadora británica, creo que aporta un plus, creo que aporta algo diferente, exactamente igual que cuando estamos realizando algún tipo de curso relacionado con el CFA Institute. Sin embargo, como en este vídeo nos vamos a centrar en este Certificado Internacional de Wealth Management, pues aquí os he querido dejar una pequeñita tabla que ejemplifica muy bien todos estos niveles. Dentro de lo que es la categoría de CISI, ya podríamos llegar hasta el 7, lo tengo aquí recortado, pero más que nada para que lo podáis ver, este nivel 3, al cual dentro de la categoría de Wealth Management y de Asesoramiento Retail, pues la verdad que es una de las alternativas más utilizadas. Luego dentro de CISI, pues también tenemos de Planificación Financiera, de Compliance, de Operaciones, de Capital Markets, bueno, aquí tenemos muchísimas, muchísimas certificaciones. Sin duda, pues esta que hemos revisado a través de la CNMV, pues es este título, que bueno, que me parece interesante, me parece algo diferente y que creo que dentro de ese Plan Internacional nos puede aportar muchísimo. Además, para aquellas personas que tengáis curiosidad por, bueno, por aquel contenido que entra dentro del programa, pues aquí os lo dejo de una manera muy resumida. Os he dejado marcado aquello que a mí más me ha llamado la atención, en primer lugar, porque como estáis viendo, no es sólo saber invertir, no es sólo aprender sobre clases de activos, sino que también estamos hablando de tener un alto conocimiento en materia regulatoria, delito financiero, gobierno corporativo, importantísimo. Ya no sólo análisis de inversiones, sino también un aspecto que creo que no en todos los sitios se enseña, como es la parte de relaciones fiduciarias, ¿no? El asesoramiento de clientes, todo lo que es la parte de realizar análisis de idoneidad, que a veces, pues bueno, en algunos sitios se olvida, pues este tipo de cosas, ¿no? Que creo que me parecen clave a la hora de ser un muy buen banquero privado. Bueno, aquí tenéis la relación y que sin duda, pues creo que os puede aportar muchísimo. Y bueno, de esta forma, atendiendo un poco a este curso que voy a realizar y con el que estoy realizando esta colaboración para este vídeo, pues aquí tenéis parte de lo que es el claustro de profesores y de colaboradores de Intefi. Pues bueno, tenemos nombres como Lorenzo Serratosa, José Iván García, José Luis Cárpatos, que va a ser el propio profesor de este curso que yo voy a realizar, Juan Ramón Rayo, bueno, al final muchísimas caras conocidas. ¿De qué se trata este curso? ¿En qué va a consistir? Pues bueno, de una manera muy sencillita, es un curso de cinco semanas, consiste de 30 horas y su inicio va a ser el 24 de mayo de este mismo año. ¿Qué es lo que me gusta? Pues que no se trata de clases grabadas y ya está, sino que son clases en directo, son clases online, que luego pues tú vas a tener grabadas, que tú vas a poder incluso pues estar conectado y hacerle las preguntas que quieras a José Luis. Las clases van a ser martes, miércoles y jueves, desde las seis hasta las ocho y media, lo cual me parece fantástico, es un horario que creo que prácticamente a todos nos viene muy bien y que, bueno, esto es algo diferenciador, que incluye no solo el material de estudio, sino también tres simulaciones de exámenes oficiales, que esto para los que hemos sufrido el tema del CFA, pues creo que es algo que es complicado de conseguir y aquí pues lo tenemos. Dentro de la colaboración, pues me han comentado dos cosas. En primer lugar, que aquellas personas que apliquéis pues este código de descuento, en el enlace que vais a tener en la descripción, pues bueno, vais a tener un 15% de descuento con respecto al precio total y luego, por otro lado, está en marcha un... Está en marcha... Esto ya es para todos, para los que hagáis el curso o no, por lo tanto, pues bueno, no te cuesta nada apuntarte a este sorteo. Están sorteando durante cuatro semanas unas tasas de examen gratis, ¿vale? Entonces, pues bueno, imagínate que no tenías intención de hacer este examen. Pues dices, ostras, que me ha tocado, que tengo unas tasas gratis del examen. Pues bueno, pues a lo mejor te pones a estudiar y lo sacas y eso que te llevas, ¿no? Entonces, bueno, me parece un sorteo muy interesante porque ya no es algo que te están regalando, sino que es algo que además te lo tienes que currar. Entonces, bueno, como aquí en este canal lo que promocionamos es el esfuerzo y sobre todo tratar de combatir la incultura financiera, pues vamos, creo que nos viene genial. Así que nada, con esto doy por finalizado el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que, bueno, que os hayáis quedado con muchas de las cosas que he dicho. Si te parece interesante realizar este curso, que sepas que tienes en la descripción el enlace con toda la info, por supuesto. Y nada, cualquier duda, cualquier consulta, me la dejas en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.